Hola, llegamos a la última lección de este módulo, el de la práctica educativa y además la última lección del curso. Esta lección se centra en la finalización de la relación educativa y en la evaluación del proceso de aprendizaje. El propósito que tiene la evaluación en las organizaciones del tercer sector de acción social es el de facilitar o promover la autonomía vital de las personas, el de ayudarlas a pasar de la dependencia con la que entraron en la organización a la independencia con la que debieran abandonar la misma. A diferencia de los contextos educativos formales, del sistema educativo reglado, la educación no formal, la educación que proporciona una organización del tercer sector de acción social no da lugar a una acreditación, a un reconocimiento oficial, a no ser que esté habilitada para ello por normas propias de la administración a las que se atiene. Eso no quiere decir que no tenga un sentido y un propósito la evaluación. La evaluación ha de hacerse para informar a las personas de su progreso, que es conveniente siempre, así como de las necesidades de aprendizaje de las áreas en las que deben seguir trabajando. Y en esa medida el proceso de evaluación en el tercer sector de acción social es un proceso que sirve para facilitar la toma de conciencia. Toma de conciencia de uno mismo y del entorno, toma de conciencia de los progresos, de los avances y también de las limitaciones y toma de conciencia de las oportunidades que tiene la persona. Y esa toma de conciencia es lo que facilita esa independencia, esa autonomía vital. Por lo tanto conviene ir pasando progresivamente en la práctica educativa de una evaluación hecha desde fuera a una auto evaluación para que la persona sea capaz de desarrollar su propio criterio y de ir tomando esa conciencia. Una persona capaz de auto evaluarse es una persona capaz de tomar decisiones por sí misma. La evaluación también sirve sin duda no solo a lo largo del proceso educativo sino en el momento de finalización de la relación educativa. Cualquier relación educativa llega a su fin y siendo una relación afectiva y de confianza, que ha tenido que ser para que pueda funcionar con éxito, no es una relación de amistad ni de pareja, debe finalizar y no finalizar la relación educativa supone mantener una relación de dependencia que es indeseable en procesos de inclusión social. Sin embargo no es una tarea fácil porque finalizar una relación que ha resultado satisfactoria, que ha tenido éxito, es complejo tanto para quien educa como para quien aprende porque se ven al término de esa relación unas circunstancias mucho más favorables que al inicio de la misma. Y sin embargo la finalización de la relación es lo que da autonomía al individuo. Finalizar esta relación no supone desentenderse del proceso del sujeto, la intermediación o la derivación, como veíamos en el primer tema de este segundo módulo, también contribuyen a esa finalización. Pero es imprescindible finalizar la educación. No finalizar lo que hace es ir en contra de los propios aprendizajes que ha ido adquiriendo la persona. Por lo tanto conviene evaluar no solo para potenciar la autonomía vital sino también para cerrar procesos. Y el momento en el que tenemos que darnos cuenta de esto es cuando la organización toma conciencia de que ya no tiene nada más que ofrecer, nada más que enseñar a la persona a la que está atendiendo o cuando la persona ya no está en condiciones de seguir aprendiendo en el contexto de esa organización. Y entonces es mejor que esté en otra organización o que haga vida por sí misma. Esa evaluación final supone informar a la persona de sus progresos y de sus limitaciones. Ha de ser constructiva, ha de ser en tono positivo, ha de ser realista también. No hay que engañar a las personas porque no informar o informar a medias a lo que da lugar es a generar falsas expectativas o a alterar los logros del propio proceso educativo. Por lo tanto es importante cuidar bien no solo la evaluación a lo largo del proceso sino también en la finalización del mismo. Y las dos preguntas con las que queremos finalizar esta lección es ¿podemos llegar a hacer una evaluación que resulte educativa? ¿Podemos hacer de la evaluación un uso educativo? Y la segunda pregunta en relación con esta también es ¿es posible que consigamos educar a alguien sin corregirle, sin evaluarle, sin informarle de sus progresos y sus limitaciones?